La Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad. Soy Norma Ramos Escobar, soy miembro de la Red de Investigadores Educativos de San Luis Potosí y esta vez estoy aquí en la Universidad de Matehuala para hablarles sobre mi trabajo, sobre género y educación y ver cómo se construyen los patrones de género de hombres y mujeres a través de la historia. El tema que voy a tratar en esta ocasión tiene que ver cómo la educación desde sus orígenes en el siglo XIX en México nos ha construido como hombres y como mujeres, en este caso ver un poco el currículum, las prácticas, qué era lo que se esperaba que estudiaran las mujeres y qué era lo que esperaba que estudiaran los hombres. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poder entender, no así justificar, pero para poder entender por qué se nos ha construido un deber ser femenino y masculino, es decir, por qué a las mujeres se les daba menos ciencia y más costura, más bordado y por qué a los hombres se les daba más ciencia. Entonces, un poco reflexionar en torno a cómo se construyen estos patrones y cómo podemos ir deconstruyéndolos. En la medida que conozcamos cuál es el origen del deber ser femenino y masculino, podemos empezar a deconstruir esas prácticas para hacer un mundo más equitativo, un mundo en el cual hombres y mujeres no tengan que estar separados por roles, sino que podamos entender que tanto el trabajo doméstico puede ser, tiene que ser vivido de igual forma para las mujeres y para los hombres y no tratar de reproducir visiones esencialistas y androcéntricas que ponen o colocan a los hombres en actividades superiores a las mujeres. Entonces, creo que esta reflexión va por ahí. Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad. Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad.